Hola, hoy te comento un poco por qué hace falta que personalices los correos electrónicos que mandas para tu negocio y qué ventajas obtienes al hacerlo. Mi nombre es Roberto Matutti y estoy todos los lunes compartiendo una idea para mejorar tu negocio en este canal. La gente de Campaign Monitor hizo un estudio recientemente para evaluar el impacto que tiene el correo electrónico con los gerentes de mercadeo de 200 empresas. El resultado que obtuvieron es que los gerentes de mercadeo consideran que es el canal que más efectivo es. Estos 200 gerentes gastan en promedio un 25% de su tiempo para el email marketing, pero es el canal que mejor resultado les da para sus ventas y prospectos. Una de las claves que todos estos gerentes de mercadeo mencionan es que no tiene sentido mandar correos electrónicos en un solo lote a todo el mundo, porque resulta que ahí se pierde el esfuerzo y no se logra la efectividad que se desea. La clave está, según estos gerentes, en la personalización de los mensajes. Entendiendo que el tiempo en que mandabas grandes lotes de información a un montón de gente y obtenías ventas, ya pasó. Ahora todo el mundo está esperando correos personalizados para que puedan ser efectivos. Una de las principales cosas que mencionan es que debes incluir un detalle personal en los correos electrónicos que envías. Un detalle tan sencillo como incluir el nombre en el asunto, o incluir incluso párrafos que sean de relevancia para alguno de tus contactos es muy importante para lograr mayor efectividad. Con esto logras que la gente se interese por leerlo, sobre todo cuando lo colocas en el asunto, y logras una mayor tasa de apertura y un mayor interés de la persona con estos detalles de personalización. El segundo que es importante es la segmentación. Cada uno de tus prospectos y clientes se encuentra en un momento distinto de su viaje de decisión. Algunos estarán simplemente conociéndote, otros quieren saber más sobre tu producto, otros están listos para comprar. Si le envías el mismo mensaje a todo el mundo sin segmentar, te arriesgas a perder la oportunidad de ayudarlo a avanzar. Entonces, pica tu base de datos o de alguna manera segmenta tu base de datos para que los mensajes que envían correspondan al momento de decisión de cada prospecto, de cada cliente, y de esta manera puedas ayudarlos a avanzar, a convertirse más rápidamente en tu cliente. Y el último es importante es el tiempo o la sincronización, el timing que dicen los gringos. Muchísima gente hoy en día maneja su correo electrónico en tiempo real, lo tiene en su teléfono. Entonces, es importante que cuando le vas a enviar mensajes, lo envíes respondiendo a las señales que el cliente te emite. Entonces, por ejemplo, si el cliente te hace alguna petición en tu sitio web, envíale inmediatamente un correo electrónico para ayudarlo a responderle sus dudas o a que la persona tenga que esperar por tus respuestas ni por los mensajes que está esperando. Esto lo puedes hacer con enviando mensajes regularmente, planificándolos en el tiempo o incluso con alguna herramienta de automatización como ZenQ u otras que se encuentran en el mercado. Entonces, para resumir, para lograr mayor efectividad con tus mensajes, con tu email marketing, recuerda personalizar, segmentar y sincronizar con las señales que te emite tu cliente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video y espero que te ayuden tus esfuerzos para mejorar tus prospectos y tus clientes utilizando email marketing. Y recuerda que tienes una cita conmigo el próximo lunes por este mismo canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!